Buenos días, amor. Me tengo que ir. Oye, ¿y qué tal con la piba? Tú sabes que a mí siempre me gusta ir de Florida en Florence, pero ¿bien? Bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Sabes qué? El otro día un amigo me comentó sobre algo sobre el racing, no sé cómo se llama, la verdad. ¿Te interesaría? Sí. Sí. A partir de ahí le empezó a dar igual el cuándo y el con quién. Sí. 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 La confianza no te protege. No hagas como yo. Úsalo. Sí. Sí.